¡SURVIVOR! Prepárense para sobrevivir en el paraíso. Julio en Telefe. Survivor, Expedición Robinson por Telefe. Llegó el momento de la verdad. ¡Prepárate! Comienza la competencia en serio ahora. ¡Gol! Llega una superproducción sin precedentes. Survivor, Expedición Robinson, superestreno. Un reality espectacular con la conducción de Marley. Nunca viste nada igual. El megaestreno más increíble que te va a atrapar en medio del paraíso. Ellos desafían los límites. ¡Preparate! Porque este superestreno va a ser impactante. Gran hermano, la gran final con Santiago del Moro. Los acompañaste más de 200 días. Y ahora finaliza el mayor éxito de los últimos tiempos. La selección y TLC juntos. La Conmebol Copa América. El mayor torneo de fútbol del continente sigue avanzando. Acerca las instancias finales. Y Argentina va por todo. Vivilo con relatos y comentarios de Barkey. Giral por el mundo en la Copa con Marley. A pura diversión. Pasión prohibida. Estreno. Escape perfecto. Argentina no da tregua. Y nuestros cinco noticieros están listos para contarte todo lo que pasa. La Peña de Morphe. Ana Barbarosa. Ariel en su salsa. Corta por lo sano. Tardes de amor. Com de medianoche. Tierras. Gran bartender. Y toda la diversión. Y seguí conectado mucho más en Stream Telefe. ¡Me encanta! Así será Julio en Telefe.